de todos. Este informe puede ser un anticipo de algo, fíjense. Al mejor estilo de un riguroso patrón de esta ansia, Marcelo Hugo no dudó en reclamarles a sus mediáticos súbitos que se pongan media pila para encarar el último tramo del concurso de su carmese bailable, ¿viste? El molesto se lo vio en escena que hasta dio la sensación de que andaba con ganas de mandarse a mudar, dejándole la conducción, no sé, al oso Arturo, al elefante Trompis o al dinosaurio Bernardo, qué sé yo. Se pudrió porque Marcelo se enojó ayer con todos los participantes, jurados, estaba harto ayer de sus contratados. Estoy orgullosa de tenerlo como amigo. Yo dije ayer después del programa en el Twitter, en arroba curbotinelli, que la verdad había sentido, que me había sentido decepcionado. Ahí lo tenés al... Que habían bailado y con lo que me están contando los coach, coach... Con respecto a los ensayos de las parejas, y es verdad, son las nueve parejas finalitas y lo que pedimos es mayor compromiso acá en la pista. Decepcionado con el compromiso de varios participantes del Bailando 2014 en esta etapa final del certamen. Esperaba mucho más. Qué miseria, chico, qué miseria. Es un amigo muy cercano a Marcelo Hugo. La viene llamando a amenazar. Que ayer estaba, no enojado, sacado. Arrancó diciendo que están de joda. Que estuvo a punto, textualo, Leo, ¿eh? Escuchen, escuchen. De mandarlos a la mierda al aire. De mandarlos a la mierda al aire. Y la re*** madre que los parió. Y que a la que tuvo ganas de decírselo ya de arranque fue a Noelia. Se creen imprescindibles. Se creen intocables. Cero agradecidos. Y están tirando al bombo el programa. Y están tirando al bombo el programa. El porta tres, carajo. Métanle garra en el final del certamen. Vamos, vamos, vamos. Bien, vamos. Macho, métanle. Déjense de joder. Déjense de joder. Si estás, si estás nervioso. Pero en general pedimos compromiso en el final a todas las parejas. Marido y carajo. Y entonces que prioricen este trabajo por encima de obras de teatro, shows en otros lados. Que la chucuen. Y se lo veo todos desganados. Hasta la vida, viste de actitud. Lo que pasa es que Sirio tampoco te arrema mucho la premia. No. ¿Qué sé yo? Miren cómo se preparaba Sirio. Un ratito antes dijo, bueno, vamos a ensayar, a ver cómo sale. Robemos un rato. Robemos un rato. ¡Sátrapa! Tres segundos estos antes de salir a la pista. No, no es genial. Lo que pasa es que Sirio, además de casarse, estuvo grabando publicidad de luna, martes, miércoles. Que se vaya de listo. A mí me parece, Jessica, que el casamiento como que te desinflaste. Es verifico, ¿no? Te veo como que lo vas como siguiendo de atrás a tu compañero. Churro, chorro, chorro para vos. ¿Puedo aclarar algo? Sí. Que aprendí ayer a la tarde esta coreografía. La aprendí ayer a la tarde esta coreografía. Pedimos compromiso en el final a todas las parejas. Y la sensación que tengo hoy, en el día de hoy, de los tres participantes de hoy, es como que aflojan. Entran como, una sensación como de relajación. Y me gusta hacerlo así y rejuñar la tierra. La sensación es como que, ah, llegamos. Hoy me agarró un tsunami seminal. Pero el resto está pensando en la temporada, qué día debutan, la marquesina, la prueba de ropa, el ensayo del teatro. Y se olvida que todo sale de acá, chicos. Pónganse las pilas todos. Eso es ser buchones. Encima, así como Tirelli ve que a los participantes les está costando coordinar las cachas, también les resulta evidente que a los miembros del jurado el cansancio de fin de año los está dejando sin energías para alimentar alguna que otra polémica o armar alguna escaramuza, o aunque sea agitar un poco, ¿viste? Ayer se calentó porque veía que nadie remaba nada. Los participantes un embole. El jurado dormido completamente. Sí, sí. Daba la sensación de que ayer, no sé si no habían dormido siesta. Sirio que se había prendido. Con el tema Moria con Pachano tampoco la siguió mucho. Me sucede la puse. ¿Qué pasó y se peleó con Pachano? ¿La sacó a Vicky Cipolitaques de la obra? Claro, sí. No, no, no. Vos tenés champán en las venas. Se acabó Vicky Cipolitaques en la obra de Pachano. Sí, 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 yo, ella quería seguir, yo no quiero que siga. Corta la bocha. Más el jurado que, la verdad, a veces, más mitad quedó. Sí, al bañil, y bomberos jubilados. Moria está tranquila. Moria tuvo otros años donde brillaba, donde era protagonista, donde mataba a todo el mundo. Me la recontra succionan. Este año está muy, muy tranquila. Y Graciela Larga. Todos están en un nivel único y han quedado verdaderamente los mejores. Y Graciela Larga, la verdad, un embola. Esto para mí es un... ¡Señores, son 10! Métanle garra en el final del certamen. Ya los que tenían que sacar un rédito, los sacaron. Ya cerraron los contratos para hacer la teatro. Ya están ensayando los teatros. Ya no necesitan del bailando para otra cosa. Ya no necesitan del bailando para otra cosa. Marcelo, antes que nada, es un amigo. Bueno, todo indica que Marcelo Hugo se cansó de ponerse el equipo al hombro para mantener su circo funcionando y por eso estimó a la tropa que ponga las barbas en remojo. Algunos ya piensan que si la monada no hace acuso de recibo, se puede venir otro año sabático en cualquier momento. Total. Déjense de joder, esta es la sensación. Esto no sé si toca a todos, pero en general pedimos compromiso en el final a todas las parejas. Y entonces que prioricen este trabajo por encima de obras de teatro, shows en otros lados. Bueno, yo entiendo la ronca de Tini, pero tampoco puede pretender tener absoluta exclusividad con figuras de ese tamaño que tienen muchas actividades. ¿Puedo decir algo? Noelia. Sí. Sí. Noelia, Piqui. Piqui. Pichano. 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 Sisi Casidio. No puede. No tienen Tinelli solo. No, está bien, pero... No, te voy a contar algo. No tienen tiempo de estudiar coreografía. Había muchos que le decían, ¿Tenés que venir mañana? Ah, no, mañana no puedo porque tengo tiempo. Bueno, vení pasado, no. Pasado tampoco puedo. No, no. Bueno, venían antes de Tinelli que tienen después de Tinelli. Tiene razón Tinelli. Tiene razón Tinelli. Tiene razón Tinelli. Tiene razón Marcelo. porque había gente que se rajaba al Mundial y faltaba, y Matías había avisado pero otros que había, y gente que no iba al duelo, o que no iba a... ¿Quién es Matías Ale para irse al Mundial? Bueno, oye, pero él avisó Están las primeras damas también Están las primeras damas Yo entiendo perfectamente que Tinelli está enfadado pero también se tienen que hacer cargo de que llevan contratando a las mismas personas Sí, también De las 10 parejas finalistas 9, 6 Y ya vienen de otros certámenes ¿Por qué? Que se relajan, decís Y claro, que llevas haciendo lo mismo 8 años Pero cobran muy buena guita Bueno, yo Yo hace 8 años que vengo en Tepanelli Yo hace 8 años que vengo en Tepanelli Trabajan de taquito, renovás Que sean valientes Ay, la corio, no me aprendí la corio Si antes que te llamas a Tinelli estaba con todo respeto, ¿no? Pero perdón Casi que en la calle Florida Con el sombrero Eso es como hacer 10 temporadas de teatro Lo que digo Exactamente La esclavitud no existe Se llama Cada uno tiene derecho Es raro que lo reten público Y no haga una reunión Es raro Chicos, siéntense Claro Y bueno Para mí se siente usado Para mí se siente usado Porque es verdad Que si ellos Estos finalistas Tenían este trabajo Antes de empezar el bailando Fenómeno Pero si lo consiguieron A partir de estar el bailando La prioridad siempre Tiene que ser el bailando Él para mí se siente traicionado Lamento disentir Con mi amigo Gastón Porque es como el hijo de puta El patrón Y no lo digo porque Viene que ser el ingenio Que dice Bastante que te doy laburo Si no tendrías que andar Ah, déjémonos de joder Pero vos si pasas todo el año No, por los primeros tres meses Hasta conseguir Perdón, no, no Vos no firmás Para qué No voy hasta que consigo el laburo Remá el programa Los hijos de puta Los patroleros Te vas a ir a laburar Y no pongo el pino Patrón Pagó lo que pongo Y no pongo el pino Pagó lo que pongo el pino Pagó lo que pongo el pino